Para celebrar los 8 años desde que abrió al público, el Gran Teatro Nacional ha programado al día de hoy el concierto virtual de aniversario con las mejores voces de la lírica nacional. En estos 8 años, el Gran Teatro Nacional ha recibido a más de 1.200.000 personas en más de 1.500 funciones y en su programa de formación de públicos ha recibido a 250.000 niños, niñas y adolescentes. Desde que se decretó la emergencia sanitaria nacional el 15 de marzo, el Gran Teatro Nacional en su plataforma digital como Gran Teatro Nacional en vivo ha recibido más de 600.000 personas en sus distintas presentaciones en un trabajo que permanecerá y que estoy seguro continuará por muchos años más. Felices 8 años, Gran Teatro Nacional. Bienvenidas y bienvenidos al Gran Teatro Nacional. Hoy, hace 8 años, abrimos las puertas al público por primera vez. Tengo el honor de presentar este concierto por el octavo aniversario del Gran Teatro Nacional. Un extraordinario encuentro de las voces más importantes de la lírica de nuestro país, bajo la dirección artística del maestro Javier Rezónico. Este concierto lo dedicamos a la memoria de todas aquellas peruanas y peruanos, amigos y familiares que nos han dejado en estos últimos tres meses. Y también a quienes con absoluto compromiso y entrega combaten la pandemia en la primera línea de batalla. Ahora, iniciamos el concierto por el octavo aniversario del Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura del Perú. Disfruten la función. Buenas noches y bienvenidos a la Cala Lírica de Aniversario del Gran Teatro Nacional. Estoy muy honrado de presentar en esta oportunidad a reconocidos y emblemáticos solistas nacionales, quienes participan en las producciones de ópera y en conciertos sinfónicos corales en este primer escenario del país. La mezzo-soprano Rosangela Merino interpretará a Présent Ref, traducida como Después de un sueño, chanson del compositor francés Gabriel Forin. Seguidamente, el tenor Juan Pablo Marcos nos regalará el fragmento más conocido de la ópera L'Elizir d'Amor de Gaetano Donizetti, el área Una furtiva lágrima. A continuación, la mezzo-soprano Eda Paredes tomará la piel del personaje de Orsini de la ópera Lucrecia Borgia y nos contará su secreto para ser feliz. Cierra este bloque el bajo barítono Humberto Zabalaga, interpretando la furia del bufón Río Lepto en su célebre Cortillani Villrazza. ¡Feliz aniversario, Gran Teatro Nacional! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nacional y agradecer su presencia en nuestro mundo del arte escénico. Gracias por ver el video 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 A continuación Y el video Gracias por ver 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 el video Música 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 Dime Música Y por Música 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 Para la Cultura del Perú, queremos agradecerles por haber sido parte de esta transmisión a través de GTN en vivo o Facebook Live. Asimismo, nuestro agradecimiento a los artistas que han sido parte de este espectáculo bajo la dirección del maestro Javier Zunco. También queremos saludar y agradecer a todos nuestros amigos y amigas que hacen posible que podamos seguir llegando a sus hogares, especialmente a las sedes del Ministerio de Cultura en Junín, Cajamarca, La Libertad, Puno, Arequipa y Cusco, a las instituciones del FAE Lima, a la Red Teatros de Ópera Latinoamérica, a las representaciones diplomáticas aliadas y una vez más a todos y cada uno de los trabajadores del Gran Teatro Nacional que han hecho posible este espectáculo. Buenas noches y nos vemos pronto en el teatro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.